Yo, yo, el puto pozo, el puto pozo, me estallo el tarro, me estallo el tarro cinco minutos Para no pensar, casi dos años estrujando mi corazón, mi propio engaño Recuerdo tus fallos, escupo tu cara, tus fallos, intento volver a dormir Para vivir el sueño que quise vivir, pero me despierto lejos de aquí y vuelvo al mismo puto engaño Fuera, fuera de aquí, por favor fuera, tengo el odio de un infame y la cabeza me da vueltas Como a un jodido enfermo se me está yendo el norte, teniendo la suerte de tenerlo pero no veo el horizonte Creen esa niebla de arrogancia, esa esfera negra, me cambiaron las maneras Gritando por la noche, no se dan mis penas, pues mira, zorra, espera, abrísme la puerta equivocada Porque aquí estamos en guerra, estoy hasta la polla, esos cabrones quieren verme Cojando de una soja, no tienen barajas pa' correr, hijos de perra Abriendo cráneos, abriendo cráneos apedradas, si hace falta es nuestra forma Ponte más nervioso, hoy la peli va de locos, te arranco los intestinos, silencio me los como Coñitos en horizontal, después de siete años, la cosa está muy malo, no lo ves o no extraño Sigo mi promesa, el hombre en cada maqueta, haciste una parte de mí, ahora solo te veo cuando cago allá en mi mierda Me calma el desahogo, te raseo desde lo más profundo de mi pozo Gracias por ver el video